¡Buenos días, apartamento! ¿Listo para comenzar el día? ¡A saltar ahora! Uno, dos, tres. ¡Estoy lleno de energía! Sí, café de precio excesivo. Son 37 dólares. ¡Asombroso! ¡Todo es asombroso! ¡Wow, me encanta esta canción! ¡Todo es señal! ¡Sin equipo estás! ¡Todo es asombroso! ¡No, chicos, esperen! ¿Dónde estoy? Ven conmigo si quieres no morir. ¿Qué está pasando? Eres el elegido. Y la profecía dice que eres la persona más importante del universo. ¿Eres tú, cierto? Sí. ¡Exactamente! Tranquilos, amigos, ya llegué. ¡Batman! ¡Asombroso! ¿A quién viene a ver? Vengo a ver tu trasero. ¡Ay, mamá! A la primera. Estimados creadores maestros. ¡Hola! El señor negocios piensa acabar con el mundo como lo conocemos. Pero aún hay esperanza. El elegido se ha presentado. Sé lo que estás pensando. Es la persona menos calificada para dirigirnos. Y tienen razón. Eres tan decepcionante en muchos niveles. No soy el elegido. Soy un tipo común y corriente. Tienes la capacidad de ser el elegido. Yo creo en ti. Robots, ¡destrúyanlo! ¡Aloca, perdedor! ¿Le daremos alas? Dije un chiste. Llévenlo a la Cámara de Unión. ¿No se supone que también hay un policía bueno? Hola, amigo. ¿Quieres un vaso de agua? Sí, gracias. Pues no. Estamos entrando a tu mente. Creo que nunca ha tenido un pensamiento original. Eso no es cierto. Presentando el sillón de dos pisos. Para que todos vean la televisión juntos y sean amigos. Literalmente es lo más tonto que he escuchado. Yo me encargo de esto. Esa idea es la peor. ¡Al batimóvil! Ya no. ¡Al jet invisible! Ya no. ¡Mente más bien! Ya no. Ya no. Gracias.